Listo, se acabó. Bueno. No, no. Sí, basta. No, no estoy de acuerdo. No, basta. Empieza ahora, Lucía. Te vas a informar. Basta, me tenés podrido. Me voy a informar. Te vas a informar sobre lo que sucedió en el día de ayer. No, no me quiero. Sí, justo en el día de ayer, el día que más odias es el día de ayer. Bueno, te lo vamos a resumir acá. Bien. Tengo muchos temas para abordar en el resumen, pero vamos a arrancar por el comienzo. Vamos. Ayer habló Cristina Fernández de Kerner. Vamos, la chica que nos gusta. La chica que les gusta a ustedes. Estuvo con el otro chico que les gusta a ustedes. Bastante poliamoroses ustedes. ¿Estuvo con Sergio Massa? A mí no me gusta Massa. Ah, bueno. Solo me gusta, ya me toma. Ah, bueno. Se lava las manos de repente, ¿no? Qué feo que le hagas eso a Sergio, la verdad, compañero. Andá a mi camper y busca las boletas que tengo guardadas en la campera. Todas de Miriam Breck. No, Juan Grabois. Todas de Marcelo Ramal. Así que, Yancha. Llegaron los sobres, dice Yan. Bueno, silencio, ¿ok? Vamos a portar bien. Porque ayer, las chicas que les gustan a ustedes, estuvieron juntos. Claro. Porque, nada, para que quede claro, ¿no? A qué candidato apoya a Cristina. Estuvo junto a Massa inaugurando un simulador de vuelo, hablando de videojuegos. ¡Guau! De Aerolíneas Argentinas, amiga. Sí, efectivamente. Es como un jueguito que en verdad no es un jueguito. Es un entrenamiento para pilotos. Vos te metés ahí en un simulador que simula una cabina, etcétera, de un avioncito. Y vos ahí aprendés a manejar aviones, etcétera. Una tecnología supuestamente de punta. Algo que me encanta decir. Bueno, allí estuvieron Massa y Cristina. Y hablaron ambos. En un momento habló Sergio Massa. Y aprovechó la volteada para responderle a Rodríguez Larreta, Horacio El. Que había dicho, previo a este acto, que Alolíneas Argentinas está financiada con el IVA de la leche de los pobres. Es decir, que cuando vos te cobran el IVA porque vas a comprar una leche y sos pobre, ese dinero se usa para después financiar el viaje de un rico a Roma. Eso es lo que había dicho Horacio Rodríguez Larreta, que además había pedido privatizarla, ¿no? Está su... ¡Ah! Ah, pero le tiembla el pulso, ¿no? Se puso picante, ¿eh? Se puso picante. Y Sergio Tomás Massa la respondió ayer en el acto de la siguiente manera. Escúchalo. Estaba escuchando una radio y escuché a un candidato a presidente de otra fuerza política, al actual jefe de gobierno. Upa, upa, upa. Que decía que los vecinos del conurbano cuando compran leche le pagan el pasaje a Roma a los que viajan en aerolíneas a Roma. Yo lo que pido para encarar el proceso electoral es que por lo menos seamos serios y rigurosos con los números. Yo quiero contarles a ustedes y a todos los argentinos, Aerolíneas con el vuelo a Roma en el primer semestre ganó 12 millones de dólares. Y de alguna manera, de alguna manera, no solo ningún vecino del conurbano comprando leche le pagó el pasaje a Roma a nadie, sino que además muchos de los que pagaron ese boleto nos ayudaron, por ejemplo, a tener un sistema de tarifa plana para aumentar el volumen de vuelos a Catamarca, que en este momento está con turismo récord porque se está desarrollando la fiesta del poncho. Y aumentamos las frecuencias y eso es tener una aerolínea de bandera, es poder planificar de acuerdo a los momentos y de acuerdo a el desarrollo de cada una de las regiones del país. Muy bien, Sergio. Pasaron aftas, Sergio, dice Ezequiel. La verdad que sí. La verdad está bien, chicos. Y se tiene que explicar bien porque cualquier boludo tira cualquier ratito y después nadie chiquea nada y todos los de puro de la reta quedan en, no, porque con la leche de los pobres... No es masista que de repente, ¿no? En tres minutos pasaron. Llegó el sobre, efectivamente, Jan. Efectivamente, tenías que anunciarlo nada más, Jan. No, no soy masista, soy objetiva. Estoy ejerciendo, yo estoy trabajando en periodista. Objetivamente masista, por supuesto. Estoy ejerciendo en este momento mi profesión que es trabajar de periodista. Mi profesor es actriz, entonces en este momento mi papel es ser periodista. Exactamente, estás muy metida en el personaje. Estoy muy metida en el personaje. Acá Luchito dice, habla despacito, bien, piensa cada palabra siete veces. Ahí llegó justo el sobre, fijate. Ah, pensé que me ibas a dar tu certificado médico que decía, Jan no puede venir, el médico de Jan. Jan no puede volver a esta radio. Claro, es el famoso vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Vacío vino el sobre esta semana. Sergio, ¿qué pasó? No, hay mil B. ¡Ey, che, bien Sergio! Bien Sergio. Me los quedo, eh. Eso lo pongo con la leche de los pobres. Me los quedo. Esa es toda guita del IVA de la leche de los pobres, eh. Listo, me quedé mi pe... Ezequiel dice, menos épica que partido de ajedrez por radio. Y Marquito dice, les llegaron los sobres, con razón andan tirando sillas por todos lados. No, es que acá cuando estamos jugosos, estamos jugosos. Viene otro, viene otro, viene otro. ¿Viene otro? ¿Para mí? Bueno, era... Uy, a ver. Ey, mira a la chica que nos gusta. ¡Uh! ¡Qué lindo! Ay, mira cómo tachó el certificado médico. El certificado médico de Jan y acá un mensaje críptico, ¿no? Que hay en este sobre. Sí. Que si uno investiga mucho puede saber desde dónde viene este sobre. Pero hay que ser un buen periodista para saberlo. Hay que ser un muy buen periodista. No lo vamos a decir al aire, ¿eh? No estoy de acuerdo. Y adentro, Cristina me manda, mi amiga Cristina. Ustedes saben, estoy muerto con Cristina. Me manda dos billetes de 500. ¿Ok? Nada. Te mandaron más a mí que te mandaron. A res no entendían de qué niña. Vos te mandaron dos billetes y a mí uno solo. Así que nada, con los sobres sobre la mesa. Sí. Sobre los sobres de la mesa. Como diría. Vamos a continuar. Porque... A full con Cristina. Más que nunca ahora. Es que por eso, por eso le llegan sobres. Ahora entiendo todo. Bueno, Cristina, con la que yo estoy a full. ¡Cristina! Cristina. Habló ayer también, le tocó a ella hablar. Y habló del Fondo Monetario Internacional. No. Un tema de muchísima tensión en estos momentos. Monetario. Y dijo lo siguiente. A ver... Y claro... Que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo frente, pero el Fondo Monetario también es uno solo. Porque si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior Presidente cuando convocó al Fondo, el Fondo en su actual autoridad se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior Directora. Totalmente. Porque la continuidad institucional es para todos y para todas. E igualmente el gobierno de los Estados Unidos... E igualmente el gobierno de los Estados Unidos... Está bien que el actual Presidente no tiene nada que ver con Donald Trump. Es más, parece que están enfrentados. Pero oiga, diga, señor, mister... La continuidad también es para ustedes. Entonces me parece que... Es necesario un fair play, en serio... Y reales el juego claras. Y fundamentalmente que podamos discutir... Seguramente... Después que pasen las pasos en donde estén definidas las candidaturas... Va a ser obligación discutir en serio sobre estas cosas. Bueno, marcando la cancha, ¿no? Con respecto al Fondo Monetario Internacional... Yo creo más que nada marcándole la cancha a Sergio Massa. Un Sergio Massa que esta noche ya está enviando... Ya están volando, en verdad. Enviados de Sergio a negociar con el Fondo un supuesto acuerdo que se va a cerrar antes de las PASO. Y que implicaría el desembolso del Fondo Monetario de más o menos 3.000 millones de dólares. Que nosotros usaríamos para pagarles a ellos 3.000 millones de dólares que le debemos, básicamente. Y empieza a marcarle la cancha en ese sentido. Como nos pusimos a volver con los sobres, me olvidé de algo que quería destacar del audio anterior. Y es lo del IVA. Porque no desarrollamos eso. El tema del IVA. Bueno, Argentina tiene un IVA del 21%. Es carísimo. Muy caro. Es un IVA del 21%. Y lo pagan todo. Para mí el tema ahí en discusión es... ¿Por qué le cobramos un IVA del 21% a la leche que toman los pobres? Claro. Me parece que ese sería más el debate. Con eso, ¿qué carajo se financia? Si se financia o no se financia, ¿no? ¿De dónde salió el IVA? ¿Desde cuándo viene el IVA? Hace años. Sí, sí. El IVA es un impuesto que tienen todos los países. Con un nombre u otro. IVA del valor agregado. Impuesto al valor agregado. Exacto. Un producto con valor agregado. Entonces, no es la soja así solita. Sino que es la soja, ponele, con laburo puesto arriba. Entonces, te cobran ese impuesto. Como cobrarte mano de obra, ponele. Cuando te van a arreglar el baño. Ese es un tema. Y después el otro es Sergio chicaneándose con la RETA. Porque la RETA le dice, hay que sacarle los subsidios. Y Massal, lo que le está respondiendo en ese audio que escuchábamos es, yo ya le saqué los subsidios. Este año, Argentina, el Tesoro le transfirió cero pesos a la Unión Argentina. Entonces, están hablando de ajustar. Se están poniendo por quién ajusta antes o quién lleva adelante el ajuste, ¿no? Pero más allá de eso, el ajuste tiene un contexto. Y es esto que decía Cristina del Fondo Monetario Internacional. Y dice que va a haber que empezar a hablar y discutirlo del fondo ahora después de las PASO. Quizás es algo que tendríamos que haber discutido antes. Porque ahora ya cerramos un acuerdo que hasta pasó por el Congreso, ¿no? En fin, Cristina, en esto de esperemos a las PASO para ver cómo seguimos después, se refiere también un poco a cuáles son las visiones de los distintos presidentes. Y qué puede llegar a pasar si nos ponemos a discutir qué vamos a hacer con el fondo con distintos presidentes en el poder. Entonces, ella propone también lo siguiente. Tenemos un simulador de vuelo. Necesitamos un simulador de otra cosa. Mirá. Y hablando de simuladores de vuelo, y vos decías de candidatos serios y rigurosos con los números, alguien debería inventar algún simulador de presidentes, por favor, urgentemente. Donde, por favor, lo pusiéramos a uno, claro, con los números de la Argentina y con los problemas de la Argentina. Sería interesante, ¿no? Quizás con inteligencia artificial o chat GPT se puede... Igual es medio de derecha el chat GPT, pero le podés preguntar cómo sería un posible gobierno de mi ley. Y seguro te va a tirar. Sí, ve. No sé si un simulador, pero sí que esto lo planteó una estuti, es que haya un preocupacional antes de agarrar la presidencia. Mínimo una rinoscopía, ¿no? Sí, mínimo algo que hayan... Hacer unos dibujitos en un papel para ver cómo está la mentalidad de esa persona que está por gobernar a toda la Argentina. Cómo está la psiquis del posible presidente. Es un simulador de presidencia. Pero si te mienten en la campaña, ¿cuánto no pueden mentir en él? ¿Cómo funciona? No, no, no. Digamos, más allá de que mientan o no mientan, lo que Cristina dice es, si llegamos a aplicar lo que ellos proponen en campaña, ponele que es mentira, que es justo lo que vos decís, el simulador te va a mostrar cómo se hace concha todo. Esa es lo que está queriendo decir Cristina. Me gusta. Bueno, no debe ser tan difícil. No debe ser muy difícil. Si hay un simulador de vuelo que es mucho más difícil volar un avión que gobernar un país. Este país lo gobernó Macri, chicos, en un momento. Por favor. En un momento cuatro años. Sí, en un momento largo, ¿no? Y duro. Lo vieron a Juan Granoche con Pagni, dice ese sí, amigo, traje un pedacito. Ahora en un ratito se los muestro. Marquito García dice, le llegaron los sobres. Luchito dice, y no van a querer, Cristina, cancelemos ya la deuda con el fondo. Sí, la verdad que es una buena propuesta. El capi la ve a Cristina y le salen los corazones. En el chat, nos llena el chat de corazones. Luchito dice, un capo, las luchas de Sergio y Horacio son más falsas que las tomas de Titanes en el ring. Y Wander dice, para eso está el SimCity. Gran juego. Muy bueno, boludo. Hablando de juegazos, ¿no? Hablando de juegos. Y Luchito dice, se pegan suavecito. Sí, porque son amigos. Ahora vamos a verlo. Ezequiel dice, ojo, es buena idea para debates. Que les presenten una consigna a los candidatos y digan cómo lo resolverían. Sí. ¿Es muy buena? Es muy buena. Es muy buena. Sequía, extrema. ¿Qué hacés vos como candidato? En el debate, ¿no? Una pandemia, casi. En un minuto. Los encierro a todos, diría Alberto. Cómo me gusta, boludo, este... El cumpleaños de mi señora haría yo, si hay una pandemia. En la quinta de Olivos. ¿Cómo la ven? Eres buena. Me parece que nadie te va a votar, Albert. Me parece que nadie te va a votar. Ezequiel dice, ojo, es buena idea. Marquito dice, un momento largo y duro el de Macri. Sí, sí, sí. Y venoso. Wander dice, también el Civilizations, para cuando se graduen del Sin City. Soy fanático del Civilizations. Hay una muy buena versión del Civilizations de Sid Meier para el celular. Es el único juego que juega el celular. Mirá. Ya que estamos gamers. En fin, nada, Cristina, mostrando... Marcando un poquitito la cancha, pero también siendo Cristina. ¿Viste cómo es Cristina? Bueno, también siendo Cristina, ella te tiras cada tanto alguna referencia, algo de actualidad que genera gracia, ¿no? Y adivina a quién mencionó en su discurso de ayer. Insólito. Y lo relacionó con Aerolíneas Argentinas. Mirá. No, ¿ves? No quiero olvidarme un detalle sobre el corto publicitario que se exhibió al principio, donde se explica por qué es importante Aerolíneas Argentinas para los productores argentinos, para los pequeños productores, para los grandes empresarios argentinos. Yo quiero agregarles, además, que Aerolíneas, con su servicio de carga, también ahora, por ejemplo, transporta el salmón chileno a través del aeropuerto de Calafate, ingresa por Calafate, directo para Miami. No solamente es para inversores o empresarios nacionales, sino también para un producto tan típico, tan tradicional como es el salmón chileno que va a Miami. Ahora lo va a consumir también Messi y Antonella, así que espero que les guste el salmón, es de Chile y pasa por Calafate. Seguro que les gusta, Cristina. Seguro que les gusta. Qué bien, ahí. Salmón chileno, pero un poco argentino también. Lo llevan a ver el nuestro, papá. Lo que pasa, pasa, pasa. Ey, pasa por el Calafate. Ey, ojo. Nada, así que nada, menciona a Cristina y a Messi, se consigue ganar ahí la sonrisa de muchas de las personas que lo miraban. Y cómo no hacerlo, si a mí me decís Messi en cualquier contexto y yo me pongo contento. Imaginate si encima sos fan de Cristina y la que menciona a Messi es Cristina, ¿no? Obviamente que es un tema, el de Messi, que nos interpela al punto de que Cristina Fernández de Kirchner súper out of context en un discurso que nada que ver lo menciona Leo. Es que Leo acaba de firmar por el Inter de Miami. Este club medio fantasma donde Messi va a jugar a partir de ahora y del club del cual somos todos fanáticos ahora. ¿Quedó claro, no? Sí. Bien. ¿Dejamos de seguir al PSG? ¿Dejamos de seguir al PSG como hizo Messi? Y hay que empezar a seguir al Inter de Miami. Así que nada, un Messi que ya está siendo mimado. Argentina le está mandando en avión el salmoncito chileno que a él le gusta. Y no solo eso, Messi ha sido recibido con muchísimo, muchísimo cariño. Obviamente es lleno de argentinos en Miami, ¿no? Por algo también Messi decide ir ahí. Miami. Y lo recibieron con mimos, pero literal, con cariño literal. A lo Sergio más ayer con Juanchi Zabaleta que lo bebesito. Lo toqueteaba, le manoseaba el ganso, todo. ¡Pará un poco, Sergio! Bueno, así lo recibía la Messi, mirá que tierniz. ¿A verlo? Hola, Anto. Anto, saluda a la cámara. Dejala tranquila, Anto, amigo. Te quiero, pero Anto no la jodas. Jorge. Jorge, el papá de Messi. ¿Anto? Leo. Bienvenido, Miami. Te digo, tengo una foto. Leo, le digo. Gracias, Marta. ¡Ey! Un beso, ¿en serio? ¡Ey! Se enojó un poco, ¿no? ¡Qué rara la cara de Messi después del beso! Porque después lo miró como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué haces, guacho? Está mi mujer acá, boludo. ¿Qué me das un beso? Lo beso que yo todo, la verdad. Lo banco al chavo, lo tenés a Messi ahí al lado. Decí que no le tiró la boca. Sí. Decí que no le tiró la boca. Lo cierto es que Messi debe haber pensado, como me dio este beso, me podría haber pegado dos puñaladas. Sí. Para mí eso es lo que piensa Messi inmediatamente, porque no es cara de, ay, ¿qué haces? Es cara de... No estoy teniendo la seguridad necesaria de estar con Messi. No estaría siendo protegido de la manera que esperaba que iba a ser. Nada, pero es un beso, Messi. Tampoco te asustes, amigo. Tampoco te asustes. Así que nada, los argentinos en Miami recibiendo los besos, y no solo a los besos, sino también a las canciones, porque el Inter de Miami ya tiene su propia versión de Muchachos. ¡Oh, en serio! Bueno. No entiendo nada. No entiendo, Dicen. Bueno, es la letra de Muchachos que escribió el propio club, y que imprimió durante la presentación de Lionel Messi, para que todos los hinchos la tengan y la puedan cantar. Está bien, está bien pensado, está muy bien pensado. Está bien pensado, es muy poco argentino. O sea, acá vos me das un papel y yo llego a la cancha, hay un papel ahí. Y primero los muchachos van a estar buscando a ver si es un papel que contiene algún estupefaciente, y después lo van a hacer un bollito y lo van a tirar a la cancha al rival, con una serie de agravios también para el rival. Acá no somos muy de, dame un papelito que me dé el club y yo lo leo. Y lo guardo de recuerdo. No, 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 no. Entonces son las diferencias culturales, ¿no? Sí. Entre nuestro fútbol, el fútbol estadounidense. Y la diferencia no es solo con el fútbol argentino, es con el fútbol latinoamericano en general. Porque también nosotros tenemos mucha particularidad, mucha cosita linda del fútbol, como veíamos el otro día, el chabón este que mea en vivo en la cancha, no quiere ir al baño y mea al costado y después lo echan. Todas esas cositas son muy del fútbol, no argentino, sino latinoamericano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el fútbol paraguayo no tiene nada que envidiarle a nuestro fútbol, sobre todo en bizarreadas. Mirá lo que pasaba este fin de semana en Paraguay. La ambulancia entró para auxiliarle a un jugador. Menos mal que no le metieron al jugador adentro. El jugador ahora está ya sentado, se sentía muy mal. Pero cuando pidieron para que se retire la ambulancia, el chofer se percató que la llave estaba adentro y la ambulancia se quedó toda llaveada. Partido parado. Sigue el resultado a favor de 6 de enero, un gol contra cero ante el barrio Guadalajara. ¡No, amigo! Bueno, cosas que pueden pasar. O sea, dejaron la llave, cerró la camioneta y dejó la llave adentro. Entró con la camioneta hasta la mitad de la cancha a buscar un jugador que estaba lesionado, bajó a buscarle al jugador y se olvidó la llave adentro. Entonces, no solo no se pudo llevar al jugador que estaba en una emergencia, sino que además no se pudo continuar el partido porque como no había la llave de la camioneta, no la pude sacar del medio de la cancha. Así que nada, son cosas que Messi no va a vivir. ¡Ay, qué hermoso! Son cosas que Messi no va a vivir, aunque nosotros querramos. Me encantaría ver a Messi en una circunstancia de estas a mí. ¡Ay, qué lindo! Messi ahí ayudándolo al chofer a prenderle el auto con los cables, a meter una regla y abrirle el auto, ¿entendés? Sin la llave, ¿no? Esas cosas sudamericanas que le faltan a ese fútbol, ¿no? Wander dice, ese salmón que le van a dar a Messi está lleno de antibióticos. Sí, porque es de granja. ¿Qué va a ser? Bueno, Messi también se ha tomado antibióticos en su vida, ¿no? Sí, no, ya sí. Kurt dice, nos gobiernan como si fuesen los Sims. Usan el truco de la plata con la maquinita de imprimir. Estuviste bien con el chiste. Hablando de argentinos en Miami, dice, la semana pasada detuvieron a un youtuber argentino por intentar secuestrar a una nena de seis años en Miami. No. Ha sido Mac. Es el que hizo la canción en contra del grooming. Es el hermano de un jugador argentino. El hermano de un jugador de fútbol argentino, se llama Marco Zenezi. Es influencer acá, hacía videos de San Lorenzo, si no me equivoco. Y lo detuvieron en Estados Unidos. Las imágenes son tremendas. Se quiso chupar a una piba de seis años. Se la quiso llevar así, lo detuvieron. Está en cana ahora el chabón. Es el hermano de un jugador que suena para ser convocado a la selección argentina y a la selección italiana, que es Marco Zenezi, que ahora juega en Inglaterra. Tremendo, boludo. Tremendo. Tremendo. Ojo con sus youtubers favoritos, ¿no? Ay, boludo. Levanto la mano. Curdice, hablando de argentinos en Miami, bueno, esa historia trágica. Y Wander dice, en un partido en Salta, entre ferro y gimnasia y tiro, vi a un hincha hacerle un agujero a la pared del banco de suplentes para meter la manguera de carne y mear a los suplentes. No, 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 no. Qué lindo, boludo, que es el fútbol latinoamericano. Messi, lo que te perdés, Messi. Sí, Messi. Lo que te perdés, Messi, ¿qué va a ser? Bueno, en fin, nada, volvamos a la actualidad argentina, loco. Sí, por favor, que hay mucho. Que hay mucha, hay mucha. Pero bueno, Cristina había mencionado a Messi, había que meterlo de alguna manera. Y aparte, para, antes era el tema de Messi, había un meme con Messi, con Beckham. Beckham. Con Beckham, que entrejuntando todos los íconos de los logos, de las camisetas, era el futuro de Messi. Sí, tipo, tenía la de Qatar, Emirato Sáenz, no sé qué. Y Beckham tenía la de... Inter de Miami. Mirá, muy buena. Sí, sí. En fin, nos habían pedido a Grabois con Pagni, porque vamos a volver a la actualidad. Sí. Vamos a volver a la actualidad. Ustedes, ustedes... ¿Qué pensaban? ¿Qué se pensaban? Que acá íbamos solo a ponerles videos de masa como si lo militáramos? Para nada, flaquitos, para nada. Sabemos que hay una interna. Grabois dijo, me están intentando invisibilizar y nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Lo vamos a tratar de invisibilizar. Sí. Ayer estuvo con Carlos Pagni. Este pelado editorialista del diario de la Nación. Y Juan Gra decía lo siguiente sobre algunos candidatos de la derecha. Mirá, escúchalo. ...hace exactamente lo mismo que hacen los demás. Tiene cupos limitados. ¿Por qué? Porque no quiere poner presupuesto. Entonces, ¿sabés cómo se hace para ampliar los planes sociales en la Ciudad de Buenos Aires? Lo mismo que se hace en la Nación. Se le hace una movilización y los amplía. Lo que pasa es que es un mentiroso y dice que no. Dice que va a sacar a los Grabois del mundo. Pero, ¿sabés la cantidad de Grabois? De lo que él dice que es Grabois que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Te paso en una lista, ¿eh? ¿Y cuánto le pone a cada uno? ¿Por qué? Porque a todos les sirve, a todos los políticos, a todos los de arriba, el negocio de la focalización. No es un negocio en términos de corrupción. Es, gastan poco. Gastan poco. Si no, en vez de gastar un punto del presupuesto, van a tener que gastar tres. Se terminó la conflictividad en términos de distribución de recursos. Resolviste el problema, no de la pobreza, pero sí la indigencia. Pero tenés que ganar tres. Gastar tres. Entonces, por ahí tenés que gastarte un poco menos en hacer un bache y taparlo, hacer un bache y taparlo, hacer un bache y taparlo, que es donde podés llevarte para la campaña para tu casa. Entonces, si la RETA dijo eso y la RETA dice yo voy a universalizar las políticas sociales para que cualquiera que necesita pueda acceder, va a tener una política acertada. Pero la RETA no dice eso. La RETA lo que dice es una cosa absolutamente demagógica y despreciable, que es a esta señora que cora de Ciudadanía Porteña, que es una miseria, la voy a mandar a dos entrevistas de trabajo y si no acepta el trabajo le voy a sacar... Bueno, esa señora representa el 2% de la población de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés por qué dice eso? Porque está tocando a la misma fibra que toca Bullrich, que es la fibra de la crueldad. Vos dijiste una palabra muy importante, la fibra de la crueldad. ¿Y sabés por qué a mi ley no le tienen bronca a los de abajo? Porque nunca habló despectivamente de la gente que cobra planes sociales, salario social. Bueno, ya me metés en el tema de mi ley y no tenemos más tiempo, Juan. Y yo estoy en las antiguas de mi ley. La próxima, qué casualidad. Pero, y mi ley, lo están destruyendo los mismos que lo llevaron para arriba. Así que yo al amigo de mi ley le propongo que hagamos un nuevo debate porque imagino no va a ser tan cobarde como Bullrich o como Larreta o como Majul que me putean, pero después no se animan a debatir conmigo. ¡Es picante! ¡Para un poco! Te vas enojado. No, me voy recontento, muy agradecido y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Dale, suerte. Está cachetón, ¿eh? Está cachetón en el Juan Gra. ¿Está cachetón? Sí, sí, sí. Está simpático y está picante. Está de todo un poco. Acá el público grita, ¿no? ¡Juangra! Y Kurt grita, hermanado a Juan Grabo. ¡Y dale, mi ley! Son amiguitos. Bueno, son los dos discriminados ahora por los medios de comunicación, ¿no? Está bien que se unan. Luchito dice tal cual, Juan Gra. Y ese que él dice pegue, Juan, pegue. Todos Juan Graboisistas de la primera hora en el chat, la verdad. Y mi leyistas. Sí. Nada, un Juan Gra que le pega a Larreta, a Bullrich y a Majul, por supuesto, con respecto al tema de los planes sociales que dicen que hay que sacarlos, que hay que descentralizarlos, que quieren eliminarlos. Juan Grabois, eso lo dijo literal, Larreta. Bullrich, ni hablar. Esto se refiere a eso. Ya sabemos a quién va a votar Juan Grabois si pierde las PASO, dice Kurt. A mi ley. Sí. ¿No? ¿A eso te estás refiriendo? Que igual. Y Martín Luchuercho se mete entre tanto Juan Graboisista en nuestro chat y pone un Sergio 2023. Te van a matar, Martín. Tené cuidado. Sí. Te van a ir a buscar a tu casa. Lo cierto es que no menciona a Sergio Massa Juan Grabois, pero sí menciona a uno de sus mejores amigos, que es Larreta, por supuesto, que es tan amigo, tan amigo, que compite con Morales Larreta. A ver, ¿quién es más amigo de Massa? Mirá, escuchá. Sí, ahí hubo una disputa de Horacio. Dijo Horacio, yo soy más amigo de Massa que vos, me dijo. Le digo, bueno, no, vamos a entrar en esa competencia ahora. Y algunos dicen, bueno, no hay que ser amigo de Massa. Lo único que falta es que yo a esta altura, ¿no es cierto? Después de 60 años, a mí me digan qué amigos tengo que elegir, con quiénes tengo que dialogar y con quiénes no. Totalmente, Sherry. Totalmente. Opino lo mismo. Aparte, uno puede tener amigos, los amigos no son, boludo, para gobernar. Son para, bueno, en tu caso sí. Pero son también para comerte un asado, para ir a hablar de fútbol. Tomá, comérmé. No todo es política. No todo es política. Algo, ¿viste? Luchito dice, el gran simulador, le dice Luchito a Sergio. Bueno, simula que está peleado ahora con Larreta. Con Morales no simula tanto porque fue y se sacó unas fotitos ahí. Pero bueno, nada, ahí está entonces esta pelea terrible y una Reta que trata de ya directamente no hablar mucho del tema Massa porque le complica la campaña, todo este tema de su amistad con Massa. Entonces, va por otros lados. Él quiere que los votantes no lo relacionen con Massa y lo relacionen con el líder de su partido, lo cual tiene mucha lógica, que es Mauricio Macri. Y por eso es que ayer en Argenzuela el señor Jorge Real le preguntaba sobre Mauricio Macri y él respondía lo siguiente. Mira, escuchá. Hablando de Macri, ¿lo preferís jugando políticamente o en la FIFA? Tranquilo, visitando a los jeques. Mira, siempre va a jugar políticamente, siendo expresidente, siempre va a ser un tipo de consulta, de referencia, tiene experiencia como expresidente, como muy poca gente, obviamente la tiene en la Argentina. ¿Cuándo te dejó de querer? Porque todo el mundo dice que no te quiere, que juega para que no seas presidente. No, no, pregunta. Ya hace 23 años, para ser exactos, que tengo que laburo con él, que tenemos relación. Obviamente hubo periodos cuando yo era jefe de gabinete de mucha asiduidad. Era ese que laburaba. Ah, no, no sé, sí, sí, no. Ya te jodé. Era ese que laburaba. Esperá, no, no. Mauricio es un tipo de laburo también. No, dale. No me digas. Dale, la reta, tampoco tanto. Ahora sí me dijo que no es que puterea él, yo no diría eso. No, para nada. ¿Hablas con él? Hablas con él. Hablé, cuando estaba, se hacía vídeo de viaje. Hace tres días habré chateado. Realmente más chat que... Pero no sentís que te estás jugando en contra. No, no, no. Porque se la notó. ¿Por qué estás tan cerca de Patricia? Primero no. Y segundo, él tiene derecho en términos de elegir quién cree que es mejor candidato y todo el derecho del mundo, como todos los argentinos. ¿Y vos no tenés el mismo derecho de hacerlo en la ciudad que gobernás? Sí, el otro día había una nota donde te preguntaban y cómo trabajaste. Y contesté a lo otro día. No contestaste nada. Contesté. A ver, yo apoyo los candidatos... ¿A quién querés más? Apoyo los candidatos del PRO en la ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina. Tremendo. Apoyo a los candidatos del PRO en toda la Argentina, en toda la provincia, en todos los planetas. Pero después voy a votar a Martín Lutó, ¿no? Nada, le preguntan por Macri porque sí, se nota que ya no son tan amiguitos, ¿no? Sí. Se nota que no son tan amiguitos. Y es un tema bueno que es lógico que se lo pregunten, ¿no? Así que nada, no solo le preguntan sobre eso, sino también le preguntan sobre Patricia Burry, que es la candidata a la que apoya a Macri y ahí la reta lo dice. Él está en todo su derecho a apoyar al candidato que le parezca mejor. En este caso, evidentemente, es Bullrich, ¿no? Sí. Y Bullrich viene sacando nada, spots muy, muy, muy fuertes en cuanto a esto donada, muy dramática, muy reaccionaria y la reta está tratando de diferenciarse. Por ejemplo, habló el otro día Patricia Burry de los desaparecidos, lo tratamos acá y dijo, no puede ser que si no decir que son 30.000, te tratan de traidor a la patria. Nada más lejano de la realidad. Hoy sos un canchero, un loco, un re vivo si decís que no fueron 30.000. Es todo lo contrario, pero no importa. La reta responde, eso puede, tiene una historia personal con la última dictadura y con los Falcon Verde. Y mirá, se lo preguntaba la de Gustavo Maizlin. En relación a la dictadura militar, vos has expresado en contra y has recordado lo que te pasó justamente con tu familia y ella hace muy poquito puso en duda otra vez la cifra de los desaparecidos. Mirá, para mí es un tema muy sensible. Yo estaba durmiendo, tenía 12 años, estaba durmiendo con mi viejo. Mis padres estaban separados y yo vivía con él y lo vinieron a los que en un Falcon Verde. Literalmente en un Falcon Verde. Un drama familiar. Por suerte, zafó. Por suerte digo porque muchos argentinos no zafaron en ese momento. Para mí es un tema muy sensible si querés indicarse a mi familia. ¿Qué piensas cuando se pone en duda la cifra de los desaparecidos? Mirá, como te digo, para mí es un tema sensible. Tenemos que manejarlo con mucho respeto para que no pase nunca más. Nunca más. Bien, la reta ahí. En esa... Igual si no lo hubiese tocado tan de cerca, yo no creo que sea una bandera que se suba, que alce. Sí, sin duda. Pero voy a dejarlo en la duda. Le vas a dar el beneficio de la duda. Le vas a dar el beneficio de la duda. Lo cierto es que es muy loco que de repente estemos hablando o este sea un debate válido o decir no fueron 30.000 o que vuelvan los milicos. Sea parte de la discusión política. Es importante a la hora de captar votos. Entonces, si vos decís aguante los milicos o no, o la dictadura estuvo bien o estuvo mal, te puede llegar a dar más o menos votos. Es insólito que estemos en este momento. Bueno, y esto es gracias también con mucha responsabilidad sobre esto, los medios de comunicación que son los que permiten este debate, que dan este debate. Feimantolo 24 de marzo está en una editorial acerca de que aguante los milicos y qué malo que eran los zurdos roñosos tirabombas. Como si todas las personas que hubieran desaparecido la dictadura fueran personas que tiraron bombas o mataron a alguien. Nada más lejos de la realidad. Entonces, es feo encontrarse en esta situación y que los candidatos se tengan que pedir sobre esto para ver si abarcan un sector de la sociedad o no. Es bastante trágico todo, ¿no? Pero más trágico es lo que le pasó a Juan Grabois en Mendoza. No, ya ni le. Esto sí que es trágico. Esto sí que es trágico. Y tiene que ver con la campaña. Recordemos, Juan Grabois de repente empieza a sumar gente a su fila, gente que quiere presentar en su boleta también la boleta de Juan Grabois, ¿no? Lo que no hay es mucho tiempo porque ya se nos vienen las pasas. Entonces, Juan Grabois no puede ir viajando a todas las provincias y sacarse... Y no tiene guita, además lo dijo. Ir a las provincias y sacarte fotos con todos los candidatos es un esfuerzo. Teniendo en cuenta que estabas en un momento de muchas tecnologías de nuestro lado para poder hacer algunas cosas. Totalmente. Justo que hablábamos de eso en el comienzo con el Family Game y cómo evolucionó todo. Bueno, también evolucionó la tecnología para que los candidatos no tengan que viajar con él en, no sé, a Mendoza sacarse fotos con los candidatos de Mendoza. ¿O no? Aparte, Juan Grabois no es funcionario, entonces él no tiene un avión oficial y justo fue a Mendoza y aprovecha y se saca una foto con los candidatos. No, no tiene esa suerte. Esa suerte la tiene Sergio Massa, por supuesto. A Juan Gra no le queda otra elige Unión por la Patria y vos lo ves acá y decís hay algo raro en esto y de repente te das cuenta que Juan Grabois tiene un traje con saco y corbata y decís claro, esto era lo raro, esto era lo raro pero de repente seguís mirando con más detalle y decís la jeta de Juan Gra está ganando y yo, está cachetón. es rara, está muy alto. Está muy alto, él no tiene el cuello así tan estilizado, tan largo, él está muy cachetón pero tampoco tiene la jeta tan grande, acá hay una desproporción entre la jeta. Y de repente seguís prestando atención y decís che, este flyer me hace acordar otra cosa. Hay uno, sí. ¿Sabés a qué me hace acordar? Ya me acordé. ¿A qué? Al flyer de Sergio Massa con esos mismos candidatos de Mendoza. Efectivamente, efectivamente, es la misma foto pero a la cara... No, 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 se pasan, se pasan, se pasan, mordó. A la foto de Sergio Massa le sacaron la cabeza y le pusieron la cabeza de Juan Grabois. Efectivamente, porque bueno, como vos dijiste, Lu, hay que aprovechar la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Claro, yo lo decía porque, ponele, Juan Gra, te podés sacar una foto con una pared blanca, no te pido croma, no te pido nada, una foto plano, medio, cámara, no ningún tipo de movimiento de cámara, simplemente estática a la altura de tus ojos, foto, negro, listo, che, tenemos esta foto de estos dos, las siluetas las tienen, no se fue a sacar esa foto Massa o sí. Yo no creo que Massa haya salido esta Mendoza, puede ser que se haya salido esta Mendoza. Ponele que fue, te recortás la cosa, lo haces tiquitiquiti, te lo haría ahora, no, lo harías ahora en vivo, amiga, en dos minutos, pero ni va, lo recortás, lo pones a Juan Grabois y ya tiene su ropa, ¿entendés? y a los humos lo agrandás un poquito como para tapar si te caes una cosita de más acerca. Una desprolijida, una cosita. Te lleva el mismo trabajo que tratar de fotografiarle la cara de Juan Grabois a Massa, boludo, o sea, te lleva lo mismo. Te lleva lo mismo, quizás te lleva menos tiempo entonces, debes hacer lo que vos decís, Lu. Qué hermoso. Efectivamente, es esto lo que nos llamaba la atención de la imagen, que no es una imagen genuina, es Juan Grabois en el cuerpo de Sergio Massa, ¿no? Lo que nos avisa, esto también quizá premonitoriamente, que los votos de Juan Gra irán quizás a Sergio Massa si pierde las PASO, ¿no? Hay otra, hay otro flyer que estuvieron pensando también los candidatos para sacar y es esta foto para Mendoza, que quizás es más efectiva porque a los dos muchachos que se presentan con Grabois no lo conoce nadie, entonces, esta era una buena opción para mí, para mí. Finalmente la descartaron, pero no me digas que esta no está igual de bien hecha. No, que igual, que igual. Está igual de bien hecha esta. Esto te muestra nada, que Grabois no es un solo Grabois. No. Tiene un metamensaje esta foto. Y está en todos lados. Grabois está en todos lados, hay distintos Graboises para distintos temas. Elige tu propio Grabois. Elige tu propio Grabois. Yo creo que podría haber sido un buen eslogan. Puede ser de la izquierda, puede ser de la derecha, puede ser. El del centro. El del centro. Llegó otra imagen más de las que estuvo circulando. Esta va a ser nuestra lista en estas elecciones. Tengo el cuello un poco largo también hay que decirlo. Me gusta, Jan Soler es el que más discreto está. Es el que más discreto está. Y Lu Conde está muy genuina, muy, muy ella. Muy natural saliste en esta foto. Chicos, salí muy bien. Qué bien. Te queda muy linda la corbata. Qué bien me quedé el traje. Boludo, muy bueno. Para la próxima te digo, no te pongas una campera abajo de la camisa porque después salís así grandota. Migo, vos sos muy pequeña. Sí, es verdad. No refleja lo que realmente sos. Pareces mucho más grandota. Pero... Muy bueno. Lo necesito para subir a la red. Yo siento que alguien lo veo. Alguien podemos... Lo siento que alguien podemos como se dice confundir. Necesito que esta foto después de esto en mi haber. Es muy bueno. Creo, creo que Mendoza va a elegir bien. Che, Pato, te quedan muy bien las... Te quedan muy bien las... Exacto, ¿no? Sí, las sombreras. Me quedan bien las sombreras. Te quedan bien las sombreras. Me hacen el cuello un poco largo, la verdad, debo decir. Sí, sí. Me hacen... Tengo como unos pliegues en el cuello. Pero salí mejor que la boys, ¿eh? Saliste mejor que la boys. Salí mejor que la boys, te lo digo ya. Mirá esto, boludo. Parece el personaje de Padre de Familia, el jetón, el que tiene la jeta así. Sí. Quagmire, parece. Sí. Mirá la cara que tiene la boys. Nosotros salimos claramente mucho mejor. Sí, salimos muchísimo mejor. Claramente mucho mejor. No, muy bueno. Así que, nada, ¿no? Me parece que a la boys le conviene que nosotros sacamos la foto más que todo viejo. Sí. Me parece. A mí. Yo también podría ser. Digo, digo, de pronto me parece, chiqui, yo qué sé. Acá Wonder dice, parece un Funko, Juan. ¿Sabes más? Parece un Funko pop. Luchito se ríe, el cape dice, no, no puede ser. Luchito dice, mismo flyer, pero los otros dos en remera y jean. Era muy buena. Ezequiel dice, más al gobierno que la boys al poder. Me encantó. Luchito se ríe, dice que parecen los de CQC en una. Sí. Parecen los de CQC. Parecen los de CQC. Ezequiel dice, mis candidatos, ¿estoy a tiempo de empadronarme en Mendoza? Claro, vio tres gra boys, se tiró de cabeza, ¿no? Sí, se tiró de cabeza. El capitán cuando vio nuestra foto dice, necesito una urna ya, ya. ¿Dónde voto estos pibes, no? Hay futuro, chiquis. Hay futuro. No, hay futuro con lo que se viene. Hay futuro con lo que se viene ahora. Prepárense. Ahí está, mirá. Sí, yo me tuve que bajar. Qué rápido que... Yo me tuve que bajar de la lista. Qué rápido que... Creo que es más importante que... Nada, que no confundamos al electorado. Me parece que somos muchos candidatos. Él está con Cristina, yo estoy con Cristina. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Es redundante que me presente yo y se presente gra boys. Creo, creo. ¿Qué, Yanchu? Subite, subite. Yo me bajo. No, no, ya... No, Yanchu. No, pero yo adelante de gra boys. No, amigo. No, mirá esta foto. Debo decir en público que estoy en contra de esta imagen. Yo jamás, jamás antepondría mi proyecto de país al proyecto de país que propone gra boys. Que son muy parecidos. No, no me bajen a mí, boludo. Esta imagen, por ejemplo, me cierra un poquito. No, yo no quiero estar afuera de la fórmula. Pensá que en Mendoza son remachirulos, amigo. Una mina en la boleta no va, ¿entendés? Si queremos ganar, tenemos que ir sabiendo quién nos va a votar, ¿entendés? Cero minas. Cero minas. Full huevo. Se va a llamar así la campaña. Full huevo. Full huevo en Mendoza. ¿Eh? Me guapo. Full huevones le pondrían yo. Ey, no nos critiques. ¿Estás rompiendo la interna? No estoy criticando. ¿Estás haciendo la gran bullrich la reta? No, 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 no nos juegues en contra desde adentro, por favor. Tienes razón. Soy todo lo que siempre critiqué. Martín Lubercho dice, Pato, presidente, Luvice y el ministro de seguridad. Claro, Yán Soled. De ciencia y tecnología también. Le vamos a sumar varios ministerios a Yán. Laura Goffrey se ríe y dice, los quiero mucho. Nosotros a ti, amiga. Hermoso. Celebramos que ahora tenés luz. Gracias por tanto. El capi dice, parece Buzz Lightyear, Juan Gra. Sí, tiene una jeta así. Y Kurt dice, parece un candidato separatista catalán en esa foto. Gabriel Rufián dice, es cierto, tiene un aire. Más un Funko Pop parece, sí, como había dicho Kau Wander en el chat. Así que, nada, una campaña que todavía está sucediendo ahora. Los Flyers se están haciendo en vivo, como verán. Nos tironean de todos lados. No, andá vos de vice. Andá vos primero. Andá vos segundo. Así. Y mientras nosotros estamos decidiendo los Flyers, hay otros candidatos que deciden ir por otro enfoque. Nada de Photoshop y poner caras gigantes. Nada de eso. Nada de eso. Eso se lo dejan a Juan Gra. No. Deciden ir por otro lado y es el lado de mostrarse ¿cómo decirlo? Como una persona más, ¿no? Porque Juan Gra ahí con traje la verdad que no te da mucha cercanía. Cercanía te da un candidato como Larreta que va y se compra top, hace una chocotorta y te habla de la inflación. De paso, mirá. Vamos a hacer con las chicas una chocotorta. ¡Qué rico! Te llevo una más por si acaso. Bueno, seguimos. Siempre lleva tres chocotortas. Siempre lleva tres chocotortas. Siempre. El clásico. Acá la leche. Acá se mojan las chocalinas. Se ponen un plato. Le falta el cazancrema o algo así, ¿no? Leche descremada, no. Cazancrema, no. Lo más difícil. Este tipo nos quiere gobernar. Igual, o sea, ya toman lo que acabas de hacer. Amiga, vos sos la experta. Te pido, por favor, Lu. Bajá línea, amiga. ¿Cuánto gastó? ¿1.500 pesos dulce de leche? Yo sé quién está pasando el dulce de leche. Ir al supermercado es un drama. Por eso es que hoy necesitamos propuestas para bajar la inflación. Chocolinas para todos. Buena propuesta. Buena propuesta. Primero que nada de eso es alimento. O sea, entiendo a lo que quiere ir, pero ni nada. Es rico, pero no es alimento. Es rico, pero no es alimento. O sea, pongámonos en bajar la inflación en los alimentos copados o sacarle a la leche el impuesto del IVA me parece muy bien. Mirá, ahí estás. Segundo. ¿Cómo se nota que te gustó verte en el flyer? Ya tenés propuestas. Todo, Lu, ¿eh? Segundo. La jefa. Segundo. Sí. Tres paquetes de chocolinas grandes. O sea, si tenés tres paquetes de chocolinas grandes, tenés que comprar dos potes de dulce de leche y dos potes de queso. Ah. O dos potes de queso y uno de dulce de leche que es lo que uso yo. Esa es la técnica, Lu. Esa es mi técnica. Más queso crema que dulce de leche. Sí. La leche está bien porque yo mojo las galletitas en la leche. Es crema está bien. No usas café. No uso café. Pero te vas a quedar corto. O sea, ahí compraste dos paquetes de galletitas además. Ya te lo di. Se los va a tener que comer solitos y no es lo mejor. O sea, porque con eso haces solo una mini chocotorta. Chiquitita. Chiquitita. Bien. Así que también podés abaratar costos. ¿Qué opinamos del Kazan Kremlite? En una chocotorta, Lu. No. Un sacrilegio. Un sacrilegio. Porque aparte no vas a... O sea, eso también está mal. Horrar calorías en el queso no tiene sentido. Comete una porción más chiquita y listo. Y listo. Ay, por favor, tráiganme una urna ya, boludo. Nunca un candidato con estas propuestas, con unas ideas tan claras como las de Lu. Voy a pasar ya rápido mi... No, mentira. Mi alias. Mi receta de chocotorta. Ah, pensé que tu alias, amiga. No, palta.flecos.fau. Siempre que lo necesiten. Está, ¿eh? Está ahí. Está, muy bien. Pero mejor el de mercado pago porque no me sacan plata. Sí, no, no, no. Lu también es medio... Es una candidata libertaria, no quiere que el gobierno le cobre ningún impuesto. Sí, nada, boludo. Lo único que falta. Lo único que falta. Yo le pago el IVA a todos los alimentos, boludo. Le pago los viajes a Roma a todos los millonarios, boludo, dale. Y yo le baje el viaje a mi vieja, boludo. ¿De la mierda? Claro. Kurt dice, hice una con Milei y Miriam y salió bien, pero traté de hacer otra con Miriam y Manuela, pero se me rompió el PC, me salió error. Eh... Unión Imposible. Luchito dice, Almendra ministra de Adolescencia. Sí. Cuadrazo. Cuadrazo, el cuadro más importante. Es la ofelia nuestra, ¿no? Es nuestra ofelia. Laurita Conflin dice, solo diré que votaré al que me asegure que va a expropiar Edesur y va a colgar a los administradores en medio de la Plaza de Mayo. Entonces votanos a nosotros. Sí, votanos a nosotros. Entonces es un voto cantado el tuyo. Sí. Tu voto es Lucón de conducción. Más cantado que Espacito. Efectivamente. Sí. Martín Luguercho dice, acá cerró el supermercado y compró dos NPC de fondo para eso. Totalmente es espectacular el supermercado vacío. Vacío y hermoso. Muy limpito. Hermoso. Aparte, ¿a cuál fue? ¿A cuál fue? Me juro que fue al que tiene la C. Sí. Y no te conoce. El K. Re. Four. Siento que fue. Me gusta que lo hayas dicho tan crípticamente. Sos una genia del enigma, ¿no? No lo saco, ¿no? No, Ian, ¿cuál será? La C y que no te conozca, pero yo porque dije la C dije, no, pero... Se lo van a confundir bien. No lo confundir porque uno lo conocen. Uno lo conocen. Efectivamente, Lug. Para mí fue ese. Luchito dice, Tuti, la secretaria de sonido y pocas pulgas. La secretaria de las pocas pulgas me parece un puesto hecho para ella. Sí. Hecho para ella. Sí, lo pasa. El único riesgo ahí es que en determinada discusión te puede mandar a la mierda. No, las reuniones de gabinete no van a ser televisadas. Eso es lo que solo me preocupa. Sí, a las que venga Tuti no las vamos a televisar. No, pasa el primer año esa alianza. No, esa alianza se rompe a los 15 minutos. Kurt dice, Almendra que deje de robar con que es adolescente. Dice, ¿hace cuántos años es adolescente? Men, tiene 17 años recién cumplido. Ayer cumplió, antes de ayer. Imaginate, imaginate si no será adolescente. Y Wander dice, Wander dice, por los colores me parece que es un jumbo. Le sacaste la fincha, Wander. Estaba hablando de eso, eh. Kurt dice, para mí fue un jumbo. Jumbo, teta más. En fin, nada. Maneras de abordar la campaña. Sí. La nuestra campaña es con un flyer realmente innovador, muy genuino, con cero Photoshop. La red está mostrándose cercano a la gente, haciendo chocotorta. Malas decisiones, va a salir medio fea la chocotorta, pero no importa. Y hay otros que, para mí la vieron incluso hasta mejor que nosotros, que son los que hacen shingles de campaña. Claro que sí. Sí, boludo. Y faltaba el shingle del candidato más importante, chiquis. Sergio Tomás. Ay, sí. Que no tenía shingle, y que ahora lo tiene. Claro que sí. Chicos, igual. La cabeza, compromiso y lealtad, con la gente adentro lo vamos a lograr. Creón Argentina y vamos a ganar. Como haces con el chivo, este equipo es el mejor. Axel en la provincia va por la reelección. Más obras, más derechos, siempre con inclusión. Con Sergio encabezando la nueva generación. Sabes a quién votar, será Sergio Mata. Defendiendo a la gente, él nunca descansa. Es unión por la patria. Hola, soy Sergio Mata. Hola, Sergio. Para mí hay que dejar de robar con Serás Castigada. Sí, ya. Mínimo hasta la próxima elección. Pero la verdad es que si le llega a la gente, le va a servir. Por algo la usan todos. Por algo la usan todos. Ya sé a quién votar, será Sergio Mata. Es espectacular. Sergio Mata. Sergio Mata. Me gusta, ¿eh? Me gusta, pero para mí están choreando. Tienen que ser más originales. Tienen que hacer otro. Tienen que buscar otro que sea así de pegadizo. Que haya pegado mucho en estos meses. Sí. Esta es la versión de verdad. Está cantada medio triste igual. No. La mente es que está un poquito forzada. Es cordobés. Tienen que buscar algo que gobernaron mal. Serán castigadas. Yo quiero a Moreno. La Casa Rosada. Está muy exigida. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Fue el pionero, pero está muy exigida la rima. Sí, está muy exigida la rima. Uy, este es el que más vergüenza me da. Este me da mucho gris. Aumentan todos los servicios, la comida. Y las empresas mientras se llenan de guita. Se están portando mal. Serán castigados. Por eso en la urna no meto a soldados. Exigidísimo. Exigidísimo. Ninguno lo hizo bien. Eso es lo que estamos descubriendo. Ninguno lo hizo bien. Ninguno lo hizo del todo bien. Más a más o menos igual. Más a más o menos. ¡Qué macista que está! No, pero ya ver dos errores. Así llega, mirá. Todo crocante le llega. Podemos verle subir el caché. Sí, como en un mil pesos. La estamos haciendo demasiada campaña. Porque ya le dijo Cafiero. Está difícil el playadito. Ni siquiera una playadito te compra con eso. Es tremendo. No. 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 Gracias.